Este sábado los vecinos de Cerezal de Peña Arcada volvían a vivir una nueva edición de la matanza tradicional. Numerosas personas se sumaban a esta gran fiesta gastronómica en torno al cerdo y todo lo que le rodea, en esta ocasión con una gran cochina que rondaba los 330 kilos de peso y de la que Manuel Rodríguez y su equipo de ayudantes daban cuenta en menos de dos horas. La jornada arrancaba con el desayuno típico matancero en el que no podían faltar las famosas perronillas y otras pastas acompañadas de aguardiente de la ribera y licores, un momento al que seguiría el chamuscado con paja de centeno y la limpieza del cerdo. Con este rico aperitivo comenzaban las labores matanceras con Manuel Rodríguez como director principalmente en el proceso de despiece, momento que estuvo amenizado por las dulzainas de la asociación Atagonza y un maestro de ceremonias, en este caso Camaru, que fue narrando todo el proceso y deleitando al personal con alguna copla en torno a la matanza y a la cochina. Y mientras el matarife y sus ayudantes con el alcalde Juan González al frente daban cuenta de la cochina, en las escuelas se preparaba un completo cocido para 140 personas, plato que estaría acompañado por postre, pan, vino y café y que se serviría. Pasadas las 2 y media de la tarde en la carpa instalada frente a las escuelas. Poco a poco Manuel Rodríguez iba extrayendo cada pieza del cerdo para ser colgada en los varales instalados sobre unas patas de andamio, cabe destacar los más de 20 kilos de peso de cada una de las paletas y los 28 de cada jamón. Una vez con las carnes ya frías se procedería a la subasta de cada una de las piezas del cerdo entre los asistentes, una buena manera de llenar la despensa a un precio inferior a lo que se encuentra en el mercado, por lo que no es mala solución en tiempos de crisis. Música 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 Ya vienen los vendemones, ya vienen a vendimiar, vienen a cortar la uva y a comerse la mitad. Y aquí que hay parras también hay uvas, toda la noche andado a las más maduras considerando si vendrá el amo si habrá venido, he cogido guardado las que he querido, las que he podido. Música 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 Y el gobernador, prisionero, llevaban a Juan y a Mosco, a Anán y a su linda flor. Y las ovejas son blancas y el perro negro, y el pastor que las guarda se llama Pedro, se llama Pedro, se llama Pedro. Las ovejas son blancas y el perro negro. Música Y el gobernador, prisionero, llevaban a Juan y a Mosco, a Anán y a su linda flor. Y las ovejas son blancas y el perro negro, y el pastor que las guarda se llama Pedro, se llama Pedro, se llama Pedro. Las ovejas son blancas y el perro negro. Se llama Pedro, se llama Pedro, las ovejas son blancas y el perro negro. Música 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 Música